Sí, el viernes es 15, como bien decís vos, de 9 a 12 y de 14 a 19 vamos a realizar nuestra Expo Sabio. Es una muestra anual donde los chicos exponen y venden los productos que fueron realizando durante el año. Bien, ¿qué vamos a encontrar? ¿Entre los stands qué van a ver? Sí, nosotros tenemos seis talleres en la escuela, que son tres de la familia Construcciones, Carpintería, Herrería, Electricidad. De la familia Gastronómica tenemos el taller de Cocina y Panadería. Y de la familia Textil y Inventaria tenemos el taller de Corto y Confección, donde los chicos van a estar exponiendo todos los trabajos que fueron realizando en este año, en el 2019. Y a su vez hay proyectos también del aula, del nivel primario y del nivel secundario. Bien, esta es la vigésima segunda Expo. Exactamente, nuestra vigésima segunda. Nosotros tenemos 27 años de vida y hace, como bien decís vos, 22 años que estamos con esta muestra, que comenzó en los talleres. Y bueno, ahora como tenemos el espacio del gimnasio hace varios años, montamos toda nuestra feria y nuestra exposición acá. Bien, entonces invitamos a toda la población de Río Gallegos a que vengan, se acerquen. Obviamente la entrada es libre y gratuita, pueden venir, disfrutar, degustar, van a ver distintos stands. Y bueno, pasan una linda tarde. No, por supuesto, tenemos varios también números artísticos para que la gente pueda editar. Tenemos el taller de folclore, que los chicos también van a hacer algunos temas, van a bailar. Después tenemos también todo lo que es, como te decía, exposición y muestra y venta de los productos. Van a estar saliendo productos recién hechos del taller de panadería, van a estar cocinando en vivo. También, por supuesto, hay un montón de cosas de los talleres de electricidad, panadería, carpintería, herrería, donde van a estar exponiendo y mostrando lo que fueron haciendo los chicos. Y cerramos con el sorteo de un camión chulengo que tenemos, estamos vendiendo ese bono de colaboración para recaudar fondos para los distintos proyectos de la escuela. Y cerramos la exposición con un desfile de modas de los chicos que hicieron sus indumentarias. Ellos mismos la van a poder desfilar. Bien, Jorge, entonces recordamos a la gente el día viernes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9 tenemos el acto de apertura, así que invitamos a toda la comunidad de Río Gallegos que nos acompañe, para nuestros chicos es importantísimo que ellos puedan venir y ver todo lo que fueron haciendo durante este año.